¡Ey! Llenó la campana y el fin de semana se deja ver Ya la 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 Resquido de traje, injuria, salvaje, bajo mi piel Si yo, oh, uso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, te quemo a la salita hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la mareas, la picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Mis labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila Si yo, oh, uso la manzana fue para morder Ay, oh, oh, te quemo a la salita hasta el amanecer Pego la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la mareas, la picaíta Una mordidita, una mordidita Una mordidita, es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Quiero pensar, que no eres real No por ser natural, letal Así que tengas pelear Te pongo fe, te pongo fe, te pongo suba Vamos en el mundo pa' sentir tu yo Y si me hagan de niña, preenme la atención Te mantiene tensión, chingas en la presión Y si no, no tiene por qué, es que la presión Hey, oh, te quemo el dente Voy vampiro y el dente Hey, gote Beb let Te lo ocurre sin la gente Hey, oh, me怎麼了 Chicando ese kanun ken ấy Hey, gote Amarradito y el dente Y tu boquita Jаем detrás, toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos, sarilita Que la mareas, la picaíta Y bailar Una mordidita Una bolivita, una bolivita, la tuvo tuyito Una bolivita, una bolivita, una bolivita Una mica ila y gana Una mica ila y gana Me hago fiesta, la tuvo que está Toda la noche, dos y dos en día Vamos a bailar, yo se lo visita Que la mareja está mi caída, y caída